En el último video que hablamos sobre Exagiar mencionamos a Box for Droid y Fexemu como las nuevas grandes alternativas. Ambas opciones son muy interesantes pero sobre todo Fexemu tenía el atractivo principal de ejecutar aplicaciones y juegos de 64 bits. Mi idea era traerles un tutorial completo de Fexemu y para eso estaba esperando el script de Akira Yuki, pero lamentablemente le surgieron algunos problemas con la plataforma. Pero para calmar un poco las ansias en este video vamos a hacer un tutorial de instalación de Box 64 Droid. ¿Y qué es esto de Box 64 Droid? Bueno, primero que nada es algo que está en estado temprano de desarrollo, así que pueden surgir algunos problemas. Esto es lo primero que vamos a leer en su GitHub. Pero yendo al grano, ¿con qué es exactamente? Es un script que automatiza la instalación de roots preconfigurados con Box 86, Box 64, Proton 8.02, DXVK y VKD 3D Proton. ¿Sobre qué son estas cosas? Ya lo vimos en el video anterior, así que para no arrepentirnos vamos directamente con Proton que es algo que no vimos y que sí es nuevo. Proton es una capa al igual que Wine que fue creada por la gran Valve para su reciente Steam Deck, así que cumpliría las mismas funciones que Wine, pero en el caso de la Steam Deck al menos funciona mejor. Tengo que hacer algunas aclaraciones antes de saltar al tutorial en sí. En mi caso particular no tuve problemas a la hora de la instalación y ejecución de Box 64, pero sí a la hora de ejecutar los juegos que tenía. Cabe aclarar que en su mayoría eran juegos antiguos, es decir de 32 bits. Pero igualmente se me hace algo extraño porque según su GitHub, Box 86 también estaría integrado acá. Así que calculo que se trata de un problema más específico con mi celular, por eso los tests que van a ver en este video no corresponden a esta versión. Así que en estos días voy a intentar investigar bien cuál es la causa del problema para ir trayéndoles test de rendimiento lo antes posible. Otra aclaración importante es sobre los requisitos para usar Box 64 Droid. Algo positivo es que no es necesario ser usuario root para usarlo, pero para usar Vulkan es necesario que tengan Adreno 616 en adelante. Y de momento las Adreno 700 quedan afuera, sé que los usuarios de Snapdragon 8G estarán un poco decepcionados por esto. Pero esto se ve a un tema de incompatibilidad que posiblemente se resuelva con actualizaciones. Usuarios Mali no van a quedar afuera porque van a poder usar VirGL. Les dejo para acá una tabla que saqué del canal de Kira para que se puedan orientar mejor con este tema y sepan cuál método usar para la instalación. Ahora sí, aclarado todo eso, vamos a pasar de una vez a la instalación. Nos dirigimos al GitHub de Box 64 Droid, lo van a tener en el comentario fijado. Lo primero que vamos a necesitar es descargar dos archivos, Thermux y Thermux X11. Y los descargamos simplemente tocando arriba de sus nombres. Instalamos ambos archivos y ejecutamos Thermux, sin salir de GitHub. Con Thermux abierto volvemos a GitHub y acá tenemos tres opciones diferentes de instalación. La primera es para usuarios que tengan Adreno 616 en adelante. La segunda es para usuarios que tengan GPUs Mali y Adreno inferiores a la 616. Acá estamos instalando VirGL. Y la última opción es igual a la primera pero para aquellos usuarios que sean Roots. En mi caso voy a instalar la primera. Copiamos toda la línea de comandos y la pegamos en Thermux y le damos Enter. Este proceso puede llevar unos cuantos minutos dependiendo de su conexión a internet y de su dispositivo. Tienen que estar atentos cada tanto porque Thermux les va a preguntar para continuar. En esos casos solo le dan Enter. Esto les va a pasar unas 5 o 6 veces más o menos. En mi caso me llevó 3 minutos 42 segundos. Luego en la instalación ya podremos iniciar Box64 con el comando StartBox. Es decir Start-Box. Pero atención, si instalaron la versión VirGL tienen que usar el comando Start-Box-VIRGL. Y si instalaron la versión con Root tienen que usar el comando Start-Box-Root. Y esto les va a desplegar un menú con el cual estuve jugando un poco. Con la opción 4 podremos cambiar la versión de Wine. Intenté pasar a Proton, luego volví a Wine y sinceramente no noté diferencias ahí. Así que recomiendo que de momento no la utilicen y simplemente lancen la versión que viene por default. Luego también actualicé Box86 y Box64 con la opción 3. Y actualicé el sistema con la opción 5. Son procesos que llevan un tiempo bastante largo y tampoco noté ninguna diferencia. Pero también recuerden lo que leímos al inicio. Esto se encuentra en fase temprana de desarrollo. Así que de momento les recomiendo que simplemente usen la opción 1 para lanzar Box64. Esto les va a pedir que seleccionen la resolución de pantalla. Acá pueden ponerlo en 800x600, 1280x720 o la que les guste más a ustedes. Y luego se va a iniciar Box64, pero para visualizarlo tenemos que usar la otra aplicación que instalamos. Recomiendo que antes de abrirla directamente vayan a los ajustes para cambiar algunas cositas. Para eso mantenemos presionados sobre la aplicación y vamos a Preferences. En Display Resolution Mode pongan Exact y en Display Resolution seleccionen la misma que escribieron en Termux. Luego debajo hay una opción llamada Show Additional Keyboard y debajo hay otra opción llamada Hide Additional Keyboard On Volume Down Keypress. Estas dos recomiendo que las dejen activadas para que así tengan atajos de teclado cuando pulsen el botón de volumen hacia abajo en Box64. El resto de las opciones recomiendo dejarlas como están. Y listo, ahora sí pueden lanzarlo y por fin ver Box64. Si no les inicia por algún motivo recuerden esperar al menos un minuto y si sigue sin iniciar reinicien su celular. Ahora vamos a pasar a Box64 para comentarles algunas cosas importantes y también algunos trucos que he aprendido en el camino. Muy bien gente acá estamos en Box64, les quería comentar un poquito sobre el tema de los drivers, los drivers Vulkan. Vamos acá a Inicio y en Inicio tenemos una opción acá arriba del todo que se llama DXVK. Ahí, DXVK y acá como ven tenemos diferentes versiones. Estas son las diferentes versiones que se han lanzado de DXVK. Esto tienen que ir probando diferentes combinaciones, no significa que la 2.2 sea la mejor de todas, ni la peor de todas. Así que tienen que ir probando dependiendo del juego, una u otra. Y otra cosa es que esto solo aplica si usan la versión con Snapdragon 616 en adelante. Ya que si usan VirGL esto no les va a servir de nada. Bueno también acá tienen el Input Bridge, que esto ya lo vimos en un video pero viene incluido acá. Y otra cosa importante es cuando quieren cerrar la aplicación. Si ustedes quieren cerrar Box64 for Droid vuelven acá a Thermux y le dan a la opción 1 y le dan Enter. Y ahí se detiene y si vamos a el Thermux X11 nos dice no conectado directamente. Y otra cosa importante es que si bien ustedes salen y lo cierran van a ver que siempre el proceso queda activo acá arriba. Para cerrarlo simplemente bajan acá y terminan el proceso y listo. Ahí ya tendrían cerradas las dos aplicaciones. Otro error muy común es la pantalla negra que me acaba de pasar acá, que lo leí bastante en los comentarios. Así que esto lo que pueden hacer es simplemente cerrar acá. Por lo menos lo que me ha funcionado a mí. Con el Thermux X11 abierto van acá y finalizan con 1. Ahí detienen. Y luego pasamos al Thermux X11 de vuelta y nos va a decir que no está conectado. Bien. Volvemos al Thermux y iniciamos de vuelta. Con este, acá tienen un atajo. Bien. Start Box. Bien. Tiramos. Seleccionamos la resolución. Y vamos de vuelta. Esto me ha funcionado varias veces con el error de la pantalla negra. Así que les aviso por las dudas. Por si les pasa bastante, hagan este pequeño truco y por ahí les funciona. ¿Ven? Ahí ya cargó. Ahí ya estamos dentro de Box64. Así que muy bien gente, esto es Box64 Droid. Una verdadera pena que no haya podido traerles test de rendimiento en este video. Pero quería cumplirles al menos con el tutorial de instalación. Para que ustedes puedan ir probándolo. Y lo más importante es, como siempre, que comenten sus pruebas en los comentarios. Comenten qué juegos han probado, con qué dispositivos. Cuál fue el rendimiento que tuvieron. Ya saben que todo eso ayuda muchísimo. Si tienen dudas sobre el potencial de este emulador, pueden buscar test en internet. Y les aseguro que les va a sorprender. Eso sí, tengo que aclararles que sospecho que en la mayoría de estos casos, de estos test acá en YouTube. Son pruebas con teléfonos ruteados. Así que el rendimiento es superior en estos dispositivos. También es importante aclarar que si el contenido les gusta, lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like. Nosotros nos vemos como siempre en un próximo video o directo. Que pasen todos muy muy bien. Chau chau.